26 de febrero. Hola, amigos oyentes. La meditación para hoy pregunta, ¿cómo quieres que te recuerden? Segunda de Corintios 4.5 nos dice lo siguiente, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino que proclamamos a Jesucristo como Señor, y nos declaramos siervos de ustedes por amor a Jesús. ¿Qué te gustaría que se dijera de ti cuando ya no estés en este mundo? Esta pregunta pareciera no ser la ideal para comenzar el día, sin embargo, hay al menos dos buenas razones para las cuales vale la pena hacerla. La primera razón por la cual conviene preguntarnos cómo queremos que la gente nos recuerde, la ilustra bien Peter Duker, considerado por muchos el padre de la gerencia moderna. Cuenta él, que cuando tenía unos 13 años de edad, su maestro de religión, una vez recorrió todo el salón de clases preguntando a cada alumno, ¿cómo te gustaría que la gente te recordara? Después de completar el recorrido, con una sonrisa en su rostro, el hombre dijo, No esperaba que ustedes pudieran responder a mi pregunta, pero sí, cuando cumplan 50 años, todavía no saben cómo responderla, habrán malgastado su vida. El caso es que la pregunta de su maestro impactó a Duker durante toda su vida, al punto de que con frecuencia se la hacía a sí mismo y llegó a formar parte de sus charlas y sus escritos. ¿Por qué? Porque en su opinión, esta pregunta, ¿lo animó a renovarse, a verse como la persona que algún día podía llegar a ser? Lo que dice Duker tiene sentido, siendo que vamos a pasar por este mundo una vez, ¿por qué no ser la mejor clase de persona que podamos? ¿Como estudiante, como amigos, trabajadores, esposos, padres? ¿Por qué no esforzarnos siempre para hacer las cosas de la mejor manera que podamos? Esforzarnos para llegar a ser la mejor clase de persona nos lleva a la segunda razón por la que conviene preguntarnos cómo queremos ser recordados. ¿Qué huella dejaremos tú y yo a nuestro paso por este mundo? Por cierto, para dejar huellas no se necesita ser una celebridad o un personaje famoso, solo basta con haber nacido. Nuestras huellas quedarán en los lugares por donde pasamos y, sobre todo, en las personas con quienes tratamos. ¿Qué dirán esas huellas? ¿De qué hablarán? ¿Contarán la historia de una vida malgastada en la complacencia personal o gastada en el servicio a Dios y al prójimo? Por sobre todo, ¿qué dirán del lugar que Cristo ocupó en nuestra vida? Yo quiero que se me recuerde como un servidor de la humanidad por amor a Cristo. Y tú, Padre Celestial, no quiero pasar por este mundo en vano. Ayúdame, por lo tanto, a cultivar en mi vida tus atributos de carácter y a compartir con otros el maravilloso amor de mi Salvador. Y de esta manera te invito para que te puedas suscribir al canal y puedas sintonizar mañana una nueva meditación. Gracias por ver el video.